Estamos desarrollando una aplicación que puede conectar gente que tiene material para reciclar con los que tienen uso para materia reciclable. Y para ello se pueden conectar, para que no tiramos cosas a la nada, que mejor que lo podemos usar y reciclar y que tienen uso. ¿Qué te parece esta experiencia? Es fantástico, buenísimo. Yo estoy conociendo mucha gente nueva, y la verdad, aprendiendo un montón de aprendimiento que ya tengo un poco de experiencia, pero eso lo estaba montando mucho más. Consiste básicamente en una página web que le va a permitir al usuario diseñar una huerta personalizada. No solo va a poder diseñar la huerta según sus propias necesidades, sino que también va a poder contactarse con aquellas personas que le pueden dar los productos que necesita para armar la huerta y también recibir asesoramiento personalizado. ¿Quiénes se integran en el grupo? Somos siete integrantes, hay chicos y chicas vinculados al desarrollo web o informático, gente de negocios y también chicos vinculados al diseño. ¿Qué te pareció la experiencia? Hasta ahora es una experiencia muy digna de ser vivida, porque te permite contactarte con diferentes personas que están buscando lo mismo que uno, y a la vez el clima lleva a emprender y a pensar en diferentes ideas. ¿La primera vez que participas? Sí, es la primera vez que participo de este evento y me gustaría volver a participar. En este startup lo que nosotros quisimos hacer es enfocarnos en las personas que tienen el siguiente problema. Llegan al momento de cocinar, ya sea el almuerzo o la cena, y se encuentra que tienen pocos ingredientes. A lo mejor porque están cerrados los negocios, porque no tienen plata, por distintos factores, no puede salir a comprar más. ¿Qué quiere hacer? Bueno, cocinar con esos ingredientes. ¿Qué es lo que está haciendo hasta ahora? Y cocina siempre lo mismo, de la misma manera, se cansa, o bueno, no sé, trata de buscar por internet alguna receta, pero cuando quiere buscar en internet, pone, tengo esta receta, tengo este ingrediente, y le sale receta que tiene más ingredientes y no le sirve. Entonces lo que queremos hacer con nuestra aplicación y página web es lo siguiente. Vos cargás tus ingredientes y te sale un filtro de todas las recetas que, digamos, tengan nada más que esos ingredientes. Que no necesites nada más que esos, y puedas cocinar. Y que sea innovador, porque cuando estuvimos haciendo el estudio de mercado, nos dimos cuenta que hay mucha gente que el problema que tiene no es tanto que le faltan ingredientes, sino que le falta creatividad con esos ingredientes que tiene. Entonces queremos hacer recetas innovadoras, que no sea solo fideos con la misma salsa de siempre. A la salsa le puede agregar laurel, orégano, carne, menos tomate, puede agregarle leche. Y con los mismos ingredientes de siempre, cambiando condimentos, puede hacer algo distinto. Básicamente es eso. ¿Qué te pareció la experiencia? Muy bonita, muy buena. Estoy aprendiendo mucho. Yo básicamente soy desarrollador web, pero me ha tocado ver el tema de justamente hacer análisis de mercado, de ver cómo generaríamos ingresos con eso. Tuve que ver un montón de cosas que, bueno, estamos aprendiendo en el momento, y me está sirviendo mucho. Creo que a mis compañeros también.